Muy buenas RetroGamer, vamos con otra misión de Adelaide 2, El Coronel ¿Por qué no te vas a la mierda con tus amigos de azul? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero de puta! 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 Un placer regatear contigo, cielo. Entre copa y copa, ¿eh? Ok, doki. No te fallará en la vida. Un placer hacer negocios. Es contigo, tío. Acércate. En tu vida has comprado en un sitio así. Tranquilo, es de fiar. Pronto no sabrás ni cómo te las has apañado para sobrevivir sin eso. ¿Ves cómo mis productos son mejores? Esto ya es jugar en otra liga. Otro cliente satisfecho. Bienvenido, querido cliente. Atención, un comprador muy listo. Bienvenido. 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 ¡Vamos! ¡Ven a verme otro día! ¡Eres monísimo! ¡Echa un vistazo a mi mercancía! ¡Vas a ser un cliente de por vida! ¿Por qué siguen viniendo? ¡Ven! ¡Hay alguien que venga! Juan, me dijiste que sabías cómo llegar hasta Williams. Sí, puede ser. ¿Por qué me dices? Dime cómo. Frank ha muerto. ¿Qué? ¡Mierda! Aiden, no... ¿Dónde vemos? No hay tiempo que perder. Lawan se dirige a la fortaleza ella sola. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Tienes que detenerla, Aiden! ¡Si mata a Williams! ¡Estamos todos bien jodidos! ¡Deténla y espera mi señal! ¡Te meteré en la fortaleza! ¡Tú solo espera! Haré lo que pueda. Haré lo que pueda. ¡Nos vemos! ¡Claro! ¡Para! ¡Para! ¡Para la fortaleza! ¡Para! ¡Si! ¡Farante! ¡Para! ¡Sí! ¡Juan! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la cosa? Ha ido a la fortaleza. ¿Qué? ¡Joder! ¡Joder, joven! Escucha. La furgo está cerca del viejo centro comercial en Garrison con Riverend. ¡Mata a William! ¡Estamos todos jodidos, Aiden! Va a conseguir que la maten. Sí, claro. Escucha. No logrará entrar como si nada. ¡Corre! No puede acabar de esta manera. ¿La One? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me oyes? Voy de camino a la fortaleza del coronel. Espérame allí. No te adelantes y no vayas a por el carnicero hasta que haya llegado. ¿Me has oído? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!